Cantaré, bailaré, hasta que resuene el cielo Gritaré, hasta la promesa ver Por su luz puedo ver que la noche ya termina Fines hoy, pronto amanecerá Puedes ver el sol saliendo, pronto el día llegará Y en la atmósfera se siente que lo nuevo cerca está Cantaré, bailaré, hasta que resuene el cielo Gritaré, hasta la promesa ver Oh, oh... Oh, oh... Puede ser el sol saliendo Pronto el día llegará Y en la atmósfera se siente Que lo nuevo cerca está Cantaré, bailaré Hasta que resuene el cielo Gritaré hasta la promesa Puedo sentirlo si acaba la oscuridad Vamos, levanta tu voz Puedo sentirlo si acaba la oscuridad Puedo sentirlo si acaba la oscuridad Una vez más, dilo Puedo sentirlo si acaba la oscuridad Una vez más Puedo sentirlo si acaba la oscuridad Puedo sentirlo si acaba la oscuridad Oh 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 Todo lo que está dormido, pronto se despertará Y lo muerto cobra vida, las tinieblas temblarán Todo lo que está dormido, pronto se despertará Y lo muerto cobra vida, las tinieblas temblarán Todo lo que está dormido, pronto se despertará Y lo muerto cobra vida, las tinieblas temblarán Cantaré, bailaré, hasta que resuene el cielo Gritaré, esa es la promesa Oh, 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 oh La esperanza está en Él Cristo, luz del cielo Rey eterno Amigo fiel Pues qué bueno es alabar a Dios Y qué bueno es estar juntos hoy en este tiempo Y recibir de Dios ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué existimos? Esta es la gran pregunta que la humanidad ha hecho por siempre ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué propósito hay? Lo impresionante es que la Biblia nos enseña tan claramente Sin duda alguna Cuál es nuestro propósito Cuál es el sentido de la vida Romanos 11, verso 36 Dice Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas A Él sea la gloria para siempre Amén Yo no creo que hay un verso mejor hecho para un predicador de tres puntos Que Romanos 11, 36 Es increíble Tan precisa y clara y cortante es la palabra de Dios Comienza y dice De Él Son todas las cosas De Él Y es lo principal en la vida Tenemos que recordarnos Que todo lo que somos Todo lo que recibimos Todo lo que hacemos Todo viene de Dios Él es la fuente De todo esto Que tengo Él es La base de la cual existo Yo salgo Yo fui criado Por mi creador Él me hizo Yo soy Producto O este Resultado De su voluntad Y su propósito Yo vengo de Él Y es Importante entender eso Yo leo Diferentes cosas Y me hablan De la Este La evolución Como si fuera Un hecho Indiscutible Los científicos Quieren decir Que mira Venimos De changos Venimos Poco a poco Evolucionándonos Este Pero La Biblia Me enseña Que fui Criado Por Dios Dios Hizo al hombre En su Imagen No fue Un desarrollo Lentamente De De un Gusano A Por fin Un ser humano Y que Vamos Aún Evolucionándonos Más No Yo vengo De Dios Yo entiendo Mi existencia Porque Vivo El sentido De la vida Cuando yo sé De donde Vengo Es Es tan importante Entender Algo tan Básico Yo sé Que hay mucha Gente Que quieren Discutir Sobre Estas Cosas Pero Que confianza Que bendiciones Saber Que yo Tengo Un Creador Hay Uno Que Me Hizo Él Tiene El manual De mi Funcional Mi Funcionamiento Él es El que Me Hizo ¿Verdad? En Primero De Corintios Capítulo Cuatro Verso Siete Dice ¿Por qué Quién Te distinga? ¿Qué tienes Que no Recibiste? Y si lo Recibiste ¿Por qué Te jactas Como si No hubieras Recibido? Todo lo Que tienes Has recibido De Dios Todo Don Perfecto Toda Buena Dádiva Desciende Del Padre Él es El dador Él es El que Nos Da La Vida Él es El que Nos Salvó Él es Todo ¿Me Explico? Y entiendo Esto Y Me da La habilidad De vivir Porque yo Sé de Donde Vengo Él Me Da Mi Intelecto Puedes Decir Que es Muy Poco Pero Él es El que Me da Mente Me da Sabiduría Me da Fuerzas Me da Esta Esta vida ¿Me explico? Él es Mi todo Él es Mi justicia Él es Mi Todo lo que Soy Y lo que Tengo Recibí Es una Bendición ¿Verdad? Entonces Siempre Reconocemos Nuestro Origen Yo sé Yo sé De dónde Vengo Dijo Cristo Y es Es Necesario ¿Sabes De dónde Vienes? O andas Perdido En la Vida Vagando Por cualquier Lado Ni sabes De dónde Vienes ¿Por qué Estás Aquí? Este Es lo que La humanidad Anda Confrontando Todo el Tiempo Cuando tú Y yo Podemos Simplemente Leer Y creer De él Para él O por él Y para él Son todas las cosas Entiendo eso Entiendo que Que de él Todo viene De él No tengo que Estar Buscando En mí Lo que Viene de él Yo puedo Decir No Todo lo que Tengo Recibí De Dios Este Él Me salvó En una Un determinado Momento Me salvó Yo Yo tengo Que recordarme Todo el Tiempo De dónde Vengo Yo Yo No 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 estoy Pensando Que Vine de un Alto nivel A bajarme Al nivel De ser Cristiano Al revés Andaba Mal Andaba Perdido Andaba En el Pozo Y Dios Me sacó Y me dio Vida Este es Mi origen Es de dónde Vengo Es quien Soy Salmo 40 Verso 2 Explica O Defina Mi Pasado Dice Me sacó Del hoyo De la Destrucción Del lodo Cenagoso Asentó Mis pies Sobre una Roca Y afirmó Mis pasos Yo entiendo Yo estuve En un pozo No pude Salvarme Y Cristo Vino Habló A mi Vida Me rescató Y me salvó Y ahora soy Una nueva Criatura Por lo que Él hizo Por mí Por el Pasado Me explico Entonces Entiendo De dónde Vengo Entiendo Que yo Soy Producto De Dios Entiendo Que Él Me hizo Con un Propósito Que no No soy Un accidente No soy Tú a lo mejor Dices No es que Mis padres Este Ni estaban Juntos Y salí Yo Sabes que Tú vienes De Dios Y si Él te dio La vida Tu vida Tiene valor Él determina El valor De tu vida Nadie más Entonces Es tan importante Entender Yo vengo De Él Amén Entonces De Él Y después Dice Y por Él Me encanta Eso Porque Entiendo Que no solamente Me salvó Una vez En el pasado Sino Cada día Vivo Por Él Él es La fuerza De mi vida Amén Él es Mi Habilidad Él es Todo lo que soy Si Decimos Estas cosas Todo el tiempo Por ejemplo Si Él no exhala Yo no inhalo ¿Verdad? Él me sostiene Él me Me da la fuerza Diaria Para vivir Esta vida Este En Hechos Diecisiete Verso Veintiocho Pablo Da una Un Un dicho De los Griegos Un griego Famoso Pero Él está Diciendo Estoy de acuerdo Con eso Dice Porque en Él Vivimos Nos movemos Y existimos En Él Entonces Yo Ya no vivo Yo Más Cristo Vive en mí Yo Hago lo que hago Por la fuerza Que Él Supla No No por Mis Propias Fuerzas ¿Verdad? No tengo Que Encontrar Cosas En mí Que no Están En mí Recibo Del Padre Recibo Estos Dones Perfectos Estas Buenas Dádivas Del Padre Diario Es un Fluir Constante ¿Verdad? Hebreos 1 Verso 3 Es un Pasaje Que yo Digo Casi Diario Digo Esto Porque Me 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 Ayuda A Vivir Dice Él es El Resplendor Resplendor Perdón De su Gloria La Expresión Exacta De su Naturaleza Y Sostiene Todas Las Cosas Por la Palabra De su Poder Dios Habla Y Es Dios Habla Hoy Y Soy ¿Verdad? Hoy Me Habla Misericordia Hoy Me Habla Fuerza Me Habla Sabiduría Y Es Constante Es Un Fluir Constante ¿Verdad? Este Yo No Vivo Por Medio De De Mi Mismo Yo Vivo Por Medio De Cristo Él Es Mi Vida Me Explico Él Está Derramando En Mi La Habilidad De Vivir Tardé Un Poco Cuando Empecé A Seguir A Cristo En Entender Eso Me Enseñaron Que Todo Dependía De Mis Decisiones De Mis Hábitos De Mis Fuerzas Y Si Yo Sé Que Se Requiere De Dos Para Bailar El Tango Yo Sé Que Tengo Mi Parte De Lo Que Yo Hago Pero Empecé A Tratar De Sacar Las Fuerzas De De Mí Mismo Por Ayunos Por Oración Por Por Disciplina Por Andar Este Negándose A uno Mismo Mucho Y yo Entiendo Esas Cosas Son Buenas Son Buenas Cosas Y Las Hago Yo Si Oro Si Ayuno Aunque No Ayuno Mucho Pero Si Ayuno Si Este Leo La Biblia Resisto Tentaciones Todas Esas Cosas Pero Lo Hago Por Medio De La Fuerza Que Me Da No Lo Hago Por La Fuerza Humana Verdad Yo Lo Hago Por La Fuerza Divina Por Porque Dios Me Da La Habilidad De Hacer Estas Cosas Por Eso Vivo Por Fe No Por La Ley Sino Por Fe No Vivo Por Disciplinar Y Resistir Y Todo Duro Y Feo Todo El Tiempo No Vivo Porque Él Me Da Las Ganas Me Da La Habilidad Él Hace En Tanto El Querer Como El Hacer Su Voluntad Entonces Tuve Que Aprender Estas Lecciones De Lo Que Hago En La Fuerza De Dios No Me Cansa No Me Destruye Yo Puedo Aguantar Soy Como La Sarsa La Energía Y La Fuerza Del Fuego Viene De Él No De Mí No De Esta Planta Esta Sarsa Sino Viene De Dios Él Sostiene Todas Las Cosas Con La Palabra De Su Poder Entonces Hoy Dios Habló Y Dijo Viva Diego Y Yo Vivo Me Explico Hoy Dios Me Dio La Comida La Ropa La Las Los Amigos Toda La Iglesia Las Oportunidades Todo Lo Que Tengo Viene De Él Y Viene Constantemente Fluyendo Eso Es La Palabra Que Usamos Mucho Es La Palabra Fluir Y Nos Gusta Esta Palabra Porque Lo que Pasa Es Que Fluye De Dios Perdón Fluye De Dios Hacia Mí Y Después Fluye A Los Demás Pero Es Constante No Es Algo Una Sola Vez ¿Verdad? En Salmo 36 Verso 9 Dice Porque En Ti Está La Fuente De La Vida Él En Él No En Mí ¿Me Explico? La Fuente De Vida No Está En Mí Está En Él Y Si Él Está En Mí Entonces Si Hay Una Fuente De Vida Fluyendo De De Mí Y Su Vida Esta Vida Que Fluye De Cristo Te Salva Todos Los Días Todo El Tiempo Te Está Salvando Está Obrando En Ti Constantemente Tito 3 5 Él Nos Salvó De Él ¿Verdad? Por Las Obras De Justicia Que Nosotros Hubiéramos Hecho Sino Conforme A Su Misericordia Por Medio Del Lavamiento De La Regeneración Y Renovación Por El Espíritu Santo Regeneración Y Renovación Diario Te Hace Nuevo Hoy Te Hace Nuevo Hoy Hoy Puede Llegar A Tu Situación Y Hacer Todo Nuevo Dios Le Encanta Hacer Cosas Nuevas Deja Que Dios Haga Algo Nuevo En Tu Actitud En Ese Momento Si Dices Ya Me Acabaron Las Fuerzas Ya No Puedo Más Estás Listo Para Tirar La Toalla Sabes Que Hay Que Recabar Recobrar Fuerzas En Dios Y Decir Todo Lo Puedo Por Cristo Que Me Fortalece Hoy 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 Me 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 Está Dando Las Fuerzas Yo No Sé Qué Piensas Acerca De Mañana Pero Puedes Vivir Hoy Puedes Vencer Hoy Puedes Amar A Alguien Hoy Puedes Alabar A Dios Hoy Hoy Es El Día De Salvación Y Hoy Puedes Aprovechar De Este Tiempo Y Recibir De Dios Lo Que Tú Necesitas Para La Vida Am Entonces Siempre Nos Está Lavando Siempre Está Renovando Regenerando Nuestras Vidas Y Termina Este Pasaje Dice De Él Por Él Y Para Él Son Todas Las Cosas De Él Por Él Y Para Él ¿Verdad? Todo Es Para Dios Y Es Tan Importante Y La Verdad Quiero Llegar A Ese Punto Y Por Favor No Pierdes Esto Vivimos Para Dios Nuestra Causa No Es Una Cosa Chafa Temporal Que No Tiene Valor Eterno No Vivimos Para Dios En Él Existo Y Vivo Y Lo Lo Hago Es Para Él Entonces En Eso Quiero Que Sepas Que El Problema Hoy en Día Es Que La Gente Cambia Su Causa Su Misión En La Vida Cambia De Para Él Que Para Algún Alguna Causa Humana Vamos 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 Salvar Tal Animal Yo Amo Los Animales Amo El Medio Ambiente Pero Yo vivo Para Él No Para Algún Tigre O Ballena O Algo Yo vivo Para Él Puedo Hacer Cosas Para Salvar Algún Animal Pero Vivo Para Cristo Yo veo Gente Poniendo Sus Vidas Por Su Causa Viviendo Toda Su Vida Para Una Causa Que Al Fin De Cuentas Te Deja Disilusionado Esto Pasa Aún En El Mundo De Misioneros Hay Misioneros Que Hacen Todo Para La Gente De Tal Lugar Los Indígenes De Tal Lugar Pero Después De Dar Su Vida Por Esa Gente Se Dan Cuenta Que La Gente Ni Lo Quiere Y Lo Que Deben Hacer Es Amar A Ellos A La Gente Como Una Forma De Amar A Dios El Que Ama A Dios Debe Amar A Su Prójimo Pero El Amar A Mi Prójimo No Es El Fin De Cuentas Es Para Amar A Dios Porque Dios Dijo Yo Tengo Valor Él Me Ama A A Mí Entonces Y Él Dice Y También Los Demás Tienen Valor Vivimos Para Cristo Colosenses 3 Verso 23 Todo Todo Que Hagan Hágan Lo De Corazón Como Para El Señor Y No Para Los Hombres No 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 Digo Que Es Malo Ayudar A Hombres Es Lo Que Debemos Hacer Amamos A Nuestro Prójimo Pero Lo Hacemos Para El Señor No Para Ellos Espero Que Me Explico Porque El Vivir Para Complacer A Los Hombres Es Humanismo No Es Cristianismo El Cristiano Vive Para Agradar O Dar Honra Y Gloria A Dios No A La Humanidad Solamente Entonces Entendemos Que La Humanidad No Es La Resolución No Es La Manera De Salvarnos Es Por El Entonces Una Fuente Tiene Que Fluir Tiene Que Correr Y Fluir Estas Cosas Entonces Si yo Recibo De Dios Vivo Por Medio De El Debo Debo Fluir A Los Demás Debo Dar A Los Demás Juan 7 Verso 38 Cristo Dijo El Que Creen En mí Como Ha Dicho La Escritura De lo Más Profundo De su Ser Brotarán Ríos De Agua Viva Correrán Ríos De Agua Viva Entonces Si Estás Recibiendo De la Fuente De Vida Debe Correr Ríos De Agua Viva Para Los Demás Para Dios Para Para Fluir Pues Este Tienes Que Tener Una Misión La Vida Sin Una Misión Es Una Vida Sin Propósito Es Una Vida Este Como Vagando O Este De Un Fugitivo De Alguien Sin Propósito En La Vida Este Él Es El Único Que Merece Lo Que Él Te Da A Ti Él Es El Que Que Recibe La Honra Y La Gloria Por Medio De Tu Alabanza Y Tu De Tu Presencia De De Lo Que Él Te Da A Ti ¿Verdad? Este Tu Vida Tiene Sentido Cuando Tu Vida Es Para Él Es Es Básicamente El Propósito De Tu Vida Servir A Dios Que Puedo Dar A Dios Ahora Él Me Ha Dado Todo Me Da Todo Ahora Que Puedo Dar A Dios ¿Cuál Es Mi Misión? Mucha Gente Vive Sin Una Misión Yo Sé Que COVID Robó Algo De Esta Visión Y Pasión En Algunos Y Necesitamos Regresar Y tomar De Nuevo La Causa El Propósito De Nuestras Vidas Que Puedo Hacer Para Alabar A mi Dios Para Dar A mi Dios Para Servir A mi Dios Amén Entonces Quiero Que Ores Conmigo Porque ¿Cuál Es El Sentido De La Vida? Viene De Él Es Por Medio De Él Y Es Para Él Y Si Todavía No Has Recibido Esta Salvación Tienes Que Empezar A Encontrar El Significado O El Propósito De Tu Vida En Cristo Y Quiero Que Hagas Esta Oración Conmigo Quiero Que Digas Ahí Donde Estás Si Nunca Has Hecho Eso Todavía No Has Comenzado A Andar Con Cristo Entonces Quiero Que Hagas Esa Oración Quiero Que Digas Ahí Donde Estás Di Padre Celestial Vengo En El Nombre De Cristo Y Te Pido Perdón Perdona Todo Mi Pecado Entra En Mi Corazón Viva En Mi Este Yo Creo En Ti Yo Creo Que Moriste Y Resucitaste Y Te Voy A Seguir Todos Los Días De Mi Vida Gracias Te Doy Por La Salvación En El Nombre De Cristo Amén Amén Están De Acuerdo Vamos A Creer Por Grandes Cosas Porque Él Nos Va A Dar Las Fuerzas Me Da La Fuerza Hoy Mismo Y Vamos A Tomar Esas Fuerzas Y Usarlas Para Servir A Dios Que Dios Te Bendiga Nos Vemos Pronto Levanta Tu Voz Tanto Con Nos Otras Te Puedes Escuchar Yo sé Que Cerca Estás Me Dejas Tu Amor Me Sostendrá Las Pruebas No Podrán Separarnos Mis Manos Al Cielo Mi Corazón Entrego Mi Alma Sabe Bien Que Eres El Señor Tu Calma Si Apacientas La Furia En La Tormenta En Ti Descansaré Tienes El Control Y El Valle Cruzaré Mas Yo No Temer Estás Conmigo Mis Pasos Marcarás Tu Espíritu Llegará Mi Camino Mi Camino Mis Manos Al Cielo Mi Corazón Entrego Mi Alma Sabe Bien Que Eres El Señor Calma Si Apacientas La Furia En La Tormenta En Ti Descansaré Tienes 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 El Control De Todo Dios Levanta Tus Manos Confiaré En Ti Jesús Tu Perfección No Se Compa Reina Por La Eternidad Y El Principio Y El Final Como Tu Señor No Hay Nadie Confiaré En Ti Jesús Tu Perfección No Se Compa Reina Reina Por La Eternidad El Principio Y El Final Como Tu Señor No Hay Nadie Confiaré En Ti Jesús Tu Perfección No Se Compa Reina Por La Eternidad Y El Principio Y El Final Como Tu Señor No Hay Nadie Las Manos Al Cielo Corazón Entrego Mi Mi Alma Sabe Bien Que Eres El Señor Mi Alma Si Apacientas La Curie En La Turbenta Y Descansar En Cielo Confiaré En Ti Jesús Tu Perfección No Se Corazón No No Reina Reina Por La Eternidad El In Si Y El Final Como Tu Señor No 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 Confiaré En Ti Jesús Tu Perfección No Se Corazón Reina Por La Eternidad Y El Final Como Tu Señor No Hay Nadie Mano Salto Al Cielo Corazón Entrego Mi Alma Sabe Bien Que Eres El Señor Tu Calma Si Apacientas La Furia La Tormenta En Ti Descansaré Tienes El Control En Ti Descansaré Tienes El Control En Tienes Terminar En D Tienes Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.